Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. En Nariño se conoció en las últimas horas una prueba de supervivencia del patrullero Tomás Blanco, secuestrado por disidencias de las FARC en el Rosario Nariño, cuando viajaba en bus para disfrutar de su descanso en temporada de Navidad. David Sánchez, ¿hay gestiones para lograr su liberación? ¿Qué se sabe? Daniela y televidentes, pues Noticias Caracol conoció que precisamente líderes de la zona ya están haciendo gestiones y diálogos con estos grupos armados en busca de la liberación del policía. Sin embargo, hasta el momento se desconoce cualquier voluntad por parte de los hombres armados. Pero el secuestro solo se pudo confirmar hasta el 24 de diciembre en horas de la tarde, cuando se logró comunicación con uno de los integrantes de este vehículo de transporte público. Les contamos. El pasado 23 de diciembre a las 5 y 30 de la tarde, el patrullero Tomás Andrés Blanco regresaba en un vehículo de transporte público hacia el corregimiento de La Esmeralda, zona rural del Rosario, norte de Nariño, cuando hombres armados detuvieron el vehículo en un retén ilegal. Cuando estos sujetos armados interrumpen su recorrido y empiezan a indagar sobre los pasajeros. Una vez el joven se identificó como patrullero activo de la Policía Nacional, es abordado violentamente y es conducido a un lugar desconocido. En la zona del INQUE, el Grupo Armado Organizado Residual, Franco Benadides. En las últimas horas, se conoció la primera prueba de vida del patrullero, donde le envía un mensaje a su familia. Aprovecho para enviarle un abrazo y un saludo a mi familia. Me lo quiero mucho. Me encuentro bien. Dios mediante ya estaremos juntos otra vez. Desde la gobernación de Nariño hicieron un llamado a los grupos al margen de la ley para que se respete la vida y la libre movilización de los ciudadanos por las carreteras del departamento. Desde la gobernación de Nariño,